La comunidad Las Espinas del municipio montañoso de Jamama, el norte, decidió resolver sus propios problemas y olvidarse de las promesas incumplidas de las autoridades municipales y del gobierno. La comunidad se ha unido a trabajar, tanto la juventud como los viejos, las mujeres buscando algo para la comida, para iniciar la obra. Y no me he enfrentado al trabajo y creo que le hemos dado un resultado a esa obra. Y es que unió voluntades entre comunitarios y residentes de la comunidad en el exterior del país. Recaudaron una determinada cantidad de dinero y compraron los materiales de construcción para el acondicionamiento del tramo de la carretera en el sector El Ramonal. Hemos pasado mucho trabajo durante más de dos décadas, que fue cuando se inició los trabajos de los caminos vecinales, pero nunca hemos tenido suerte, porque vienen y no hacen algo, no nos preparan un camino vecinal que podamos disfrutar por varios años, que nos dé acceso para los estudiantes, para las personas de la comunidad enferma que visitan el hospital de Jamao, para las personas negociantes, como hoy día que somos una comunidad, que tengamos varias fábricas de queso. Esta comunidad, situada entre los municipios Jamao, Norte y Sosúa, provincia de Puerto Plata, ha sido olvidada por las autoridades de turno, razón por la cual los comunitarios realizaron la coleta. Ustedes han visto eso antes de estar como está ahora y eso da pena. De hecho, ya vieron las otras dos bajas porque son dos más. Y nosotros hemos pasado mucho trabajo. No sé qué ha pasado porque, según tengo entendido, cuando el presidente vino a Jamao, él dijo que aprobó este camino vecinal. Además de la carretera, la Cepina se está reclamando la construcción de dos puentes y dos badenes, porque cuando llueve el sector queda incomunicado. No se nos ha presentado ahora últimamente, pero hay personas que la han sacado enferma y causamente a esos dos o tres rollitos. Han tenido que quedar ese ahí y no se han muerto porque no les ha llegado el momento. Pero no hemos visto muy atareados porque eso es una dificultad tremenda para salir de aquí. No, a gente salir de aquí con una litera en cuatro palos ha llevado a una persona a Jamao. O es un burro, que ya tú sabes que no se puede, porque una mujer paturieta no se puede llevar en un burro, pero en cuatro palos, en una litera. Esta comunidad es altamente productiva. De aquí salen los mejores quesos de la región del Cibao. El ganado es una de las principales actividades productivas y el cultivo de distintos productos agrícolas. En Jamao, el Norte, provincia de España, Rafael Martínez, AN7.